El próximo 8 y 9 de septiembre tendremos aquí en Saltillo la celebración del séptimo congreso internacional de la familia y estamos muy contentos que así sea porque esto nos va a permitir recibir a personalidades de otras entidades federativas y de otras partes del mundo como conferencistas expertos en distintos aspectos relevantes para las familias. Voy a destacar solamente algunos temas relevantes que queremos tocar en este congreso internacional que está dirigido por supuesto a académicos, a expertos, a instituciones, que está dirigido también a sociedad civil organizada. Por supuesto hay una parte muy especial dirigida a los jóvenes de manera directa que también se está construyendo esa agenda. El día de antier yo estuve con la directora general del sistema nacional del DIF con la licenciada Laura Vargas y estuvimos comentando justamente sobre las particularidades de nuestro congreso, de nuestro encuentro. Entre los temas que vamos a tocar tendremos el de resiliencia en familia, la solución de conflictos mediante el manejo de emociones, el ejercicio de los derechos de los niños y niñas en las familias, política familiar y política social, impacto de las tecnologías en la dinámica familiar. Realmente nos apoyamos de los congresistas que son sistemas DIF municipales, sistemas DIF estatales que replican esto a raíz de lo que aprenden también en instituciones educativas, organismos de la sociedad civil y adicional a ello hay una expo familia que se está llevando a la par de estas conferencias donde habrá 30 módulos igual de instituciones académicas, de casas editoriales, de organismos de la sociedad civil que ven temas de familia, de DIF nacional, DIF Coahuila y DIF de otros estados compartiendo sus experiencias exitosas y la invitación es abierta también para que nos acompañen. Que la población interesada puede acceder a nuestra página www.difcoahuila.gob.mx-7-CIF-MX que es Congreso Internacional de Familia. Es gratuito, completamente gratuito.